Tiempo a tiempo tengo que esperar Esa idea soy de condenar Mi mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba allí No me dejes morir No me dejes caer En la trampa de alto solo para encontrar la pared ¿Dónde estoy? ¿Dónde es mi lugar? Perdón, me vienes a buscar Tu mudanza me alcanza A ver si todo acaba allí A ver Tiempo al Colorado, ¿cómo dice? Tú no me dejes morir fuerte Tú no me dejes caer en la trampa Si quizás de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mi sufrucio la fraude Sé que has dado justo en mi pecho Punición de tu voluntad Dejarme salir desde el cielo Tu hombre y tu verdad Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir fuerte Así 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 No me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea sin encontrar Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes caer en la trampa Así, no me dejes caer.